...personas, yo por lo menos le conocí a toda su gente, la gente que iban allá a casa y nos prometían esto, nos prometían aquello, si ustedes le votan a... vamos para adelante Fernández pero ahora vamos para atrás, ¿para dónde vamos? ¿partamos uno para atrás? ¿ustedes van para adelante para nosotros? ¿ahora vamos para atrás? entonces necesitamos una ayuda, estamos tomando agua con parásitos adentro del agua, un tanque que pusieron de cloaca para nosotros y ¿qué somos? perros y los animales tienen derecho ponen en las paredes la ley de los animales que tienen derecho y nosotros no vamos a tener derecho con las criaturas lo que nosotros estamos pidiendo es el agua que nos lleven en el tanque porque vivimos peleando acá venimos a la municipalidad para que nos hagan un papel y vamos allá abajo, ya nos retan las obras públicas se ríen y no te llevan el agua hace todo te gustan de nosotros, esto, manda de Villero, de Villa 31 un barrio norte ¿no se hagan la